Te conocí, me enamoré de ti, jugaste con el amor que vi en mi corazón. Por eso todo terminó, pensé que nunca iba a llorar. ¡Y más lloré! ¡Los hermanos Santiago y Liliana Gutiérrez! ¡Para ti, con amor! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando te conocí, me enamoré de ti, pensaba que nunca más iba a llorar. Y más lloré, pensaba que nunca más iba a sufrir. Y más sufrí, yo que siempre creí, yo que siempre juré, que ya no iba a llorar por tu amor. Y más lloré, que ya no iba a sufrir por tu amor. Y más sufrir. Para el más grande, Juni Campos. ¡Ay, ay, 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 ay! Y más lloré. ¡Gosa, gosa, gosa! Yo que siempre creí, yo que siempre juré, que ya no iba a llorar por tu amor. Y más lloré. Y más lloré, que ya no iba a sufrir por tu amor. Y más sufrí. Ya no lloraré. Ya no lloraré. Ya no sufriré. Ya no sufriré. Pronto me iré. Y te olvidaré. Y esa vueltecita. ¡Ay, ay, 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 ay! Marlene Ortega Ramos. Y esa vueltecita. Yo es Felipe Pino Sabancurú. 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 Yo es Felipe Pino Sabancurú.